¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil! Mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa ensalada. Es una riquísima ensalada griega que en verdad es súper fácil de hacer y además también es muy saludable. Esta es la ensalada que vieron en el vídeo anterior con el pollo libanés. Si no han visto este vídeo en verdad se los recomiendo, está riquísimo y ambas son la combinación perfecta para una cena riquísima y muy saludable. El tiempo de preparación para la ensalada es aproximadamente unos 10 minutos así que espero que este vídeo les guste. Empecemos. Los ingredientes para esta receta son una lechuga de hoja verde. Pueden utilizar lechuga romana o lechuga iceberg o cualquier tipo de lechuga que sea su favorita. También necesitan un pimiento morrón rojo, un pimiento morrón verde, media cebolla morada, una taza de olivas o aceitunas negras, una taza de tomates pequeños, medio pepino inglés, una taza de queso feta más un poquito más para decorar y para hacer el aderezo necesitan tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo y la ralladura de un limón amarillo, dos cucharadas de perejil fresco finamente picado, media cucharada de orégano seco, sal al gusto, pimienta negra al gusto y un cuarto de cucharadita de ajo. El ajo es opcional. Empecemos. Vamos a empezar con el aderezo. En un tazón pequeño van a mezclar todos los ingredientes para el aderezo que son tres cucharadas de aceite de oliva y lo van a mezclar con el jugo de un limón amarillo y la ralladura de un limón amarillo. También agreguenle el perejil fresco y media cucharada de orégano seco. Van a sazonar con pimienta negra al gusto y sal al gusto. Yo agregué aproximadamente un cuarto de cucharada de cada uno pero recuerden la sal y la pimienta son siempre al gusto así que pueden agregar un poquito más o un poquito menos. También le voy a agregar un cuarto de cucharadita de ajo picado. El ajo es opcional, lo pueden omitir si lo prefieren. Revuelvan bien para que todos los ingredientes queden bien mezclados. Después prueben el sabor y agreguen más sal o pimienta si lo creen necesario. Y ya que estén contentas con el sabor, el aderezo ya está listo. Lo van a refrigerar hasta que estén listas para usarlo. Para hacer la ensalada van a lavar y a desinfectar todos los ingredientes. Van a lavar muy bien todos los vegetales y después los van a secar con toallas de papel o con una toalla limpia de cocina y después los van a cortar o los van a rebanar. Yo voy a empezar con la lechuga, la voy a cortar en trozos pequeños y después la voy a colocar en un tazón grande. También voy a cortar los pimientos morrones, primero les voy a quitar el rabo, las venas y las semillas y después los voy a cortar. Los estoy cortando en tiras aproximadamente de 5 centímetros de largo, pero si gustan los pueden cortar un poquito más largos, un poquito más gruesos o los pueden cortar en trozos pequeños. Ya que los pimientos estén cortados, ahora los vamos a agregar sobre la lechuga y sobre la lechuga también vamos a agregar las aceitunas negras. Ahora vamos a rebanar el pepino, yo estoy utilizando un pepino inglés y solamente estoy utilizando la mitad y lo voy a rebanar en rebanadas delgadas, si gustan lo pueden cortar en trozos. También voy a cortar la cebolla, solamente estoy utilizando la mitad de la cebolla y la voy a cortar en rebanadas para que me quede también en tiras delgadas. Y los tomates los voy a cortar por la mitad, si están utilizando tomates más grandes los pueden cortar en cuartos, yo estoy utilizando tomates muy pequeños, son conocidos como grape tomatoes en inglés. Y ya que todo esté cortado, ahora vamos a agregar estos ingredientes sobre el resto de la ensalada, así que en el tazón con la lechuga vamos a agregar también los tomates, la cebolla y el pepino. Ahora pueden sazonar con un poquito de sal, si gustan, yo no le voy a agregar sal porque creo que el aderezo ya me quedó bien sazonado. Revolvan un poco y después vamos a agregar el queso feta. Y eso es todo, ya la ensalada está lista y el aderezo también está lista, así que pueden servir cuando ustedes quieran. Les recomiendo que para esta ensalada no agreguen el aderezo sobre la ensalada hasta que estén listas para servirla, porque el ácido de limón en el aderezo hace que la lechuga se marchite un poco o que se ablande un poco. Así que les recomiendo que agreguen el aderezo justo antes de servirla o si lo prefieren pueden servir el aderezo en un tazón pequeño y que cada persona aderece su ensalada al gusto. Y así es como se ve la ensalada, es una ensalada muy colorida, perfecta para este verano, es riquísima y además también es súper saludable, es una excelente guarnición para cualquier tipo de carne o si lo prefieren la pueden servir por sí sola y en verdad que queda riquísima. En esta ocasión yo la estoy acompañando de un riquísimo pollo estilo libanés. La receta para ese pollo la puse la semana pasada, así que van a encontrar el link o el enlace para esa receta aquí abajo. En verdad que ambas recetas se complementan perfectamente, hacen una cena deliciosa y muy saludable, así que se las recomiendo mucho. No se olviden de checar la receta del pollo, les voy a dejar el enlace por aquí abajo para que lo revisen y eso es todo, buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado, no se olviden que para imprimir esta y otra receta, tienen que visitar mi blog, el enlace estará por aquí abajo y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, estoy en todos lados, así que todos los enlaces se los voy a dejar por aquí abajo por si gustan visitarme por aquellos rumbos, los estaré esperando y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye!